Estamos aquí para invitarlos, ahora el 14 de marzo se hace esta caminata, saliendo del entronque a Laredo, a las 7 de la mañana, solamente hay que llevar una botella de agua y alguna fruta o algo, como quieran en el trayecto nos van a llevar agua, hay una ambulancia, nos llevan un refrigerio y una comida llegando allá. ¿Eso lo hacen cada año? Dos veces por año, una en marzo y otra en noviembre. ¿Y cuáles han sido los resultados de la última? En la última fue un promedio de más o menos 50 que fuimos, con publicidad que han hecho más seguido, ha ido más gente, la gente es muy a gusto en esa caminata, no es una competencia, no se paga cuota, no hay inscripciones, nomás hay que estar presente a las 7 de la mañana. Es la caminata número 36 y ahora actualmente pues tenemos más gente, o sea empezamos 12 personas a hacerla y después ya fuimos agregando más, ahorita andamos en un promedio de 50. Y la gente pues nos acompaña normalmente de aquí de Piraneras, estudiantes, maestros, miembros de la Gran Fraternidad Universal, de las empresas, Comisión Federal y de todas las partes van desde Igol Paz, Allende, Nava. Las personas han tomado muy en serio la caminata por la salud y es la número 36. ¿Puedes decir que se ha conservado la salud usted? Sí, claro, se ha mantenido bien y muchas personas nos han dicho que realmente se sienten muy bien al practicar esta caminata. En cuanto a enfermedades como el insomnio, la mala digestión o algunos problemas de reumatismo, corazón, han reaccionado bien con este estímulo de la caminata. ¿Tienen todo el apoyo del presidente municipal de Guerrero? Sí, tenemos el apoyo del presidente municipal de Guerrero y actualmente su cabildo va con nosotros, el cabildo va con nosotros caminando cada año.